¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Informa Visión 7, el Secretario de Transporte de la Nación. Estamos hablando de Alejandro Ramos. Cuestionó hoy al Jefe de Gobierno porteño de Buenos Aires, Mauricio Macri, por desentenderse de los problemas en relación a la negativa porteña de hacerse cargo del subter, la lógica del Jefe de Gobierno de la ciudad, es desentenderse donde están los problemas, el subter de la ciudad de Buenos Aires por lógica territorial, con antecedentes históricos y legislativos. Hay una ley, un acta acuerdo, dijo Ramos en declaraciones que hizo esta mañana ante la prensa. Uno de los temas que estaremos ampliando hoy a partir de las 20 en nuestra edición central de Visión 7. Los esperamos. ¡Gracias!